449, noviembre 5, 1902. Veo un árbol en el corazón de Jesús y él le explica el significado. 549, esta mañana mi adorable Jesús se hacía ver en mi interior y parecía que tenía un árbol plantado en el corazón y tan enraizado que parecía que las raíces brotaban desde la punta del corazón. 649, en suma, parecía nacido junto con su misma naturaleza. Yo he quedado maravillada al ver la belleza, la perfección y la altura que parecía que tocaba el cielo y sus ramas se extendían hasta los últimos confines del mundo. 749, entonces Jesús bendito, al verme tan maravillada, me ha dicho Hija mía, este árbol fue concebido junto conmigo dentro del centro de mi corazón. 849, y desde entonces yo sentí en lo más profundo del corazón todo lo que de bien y de mal debía hacer el hombre gracias a este árbol de redención llamado árbol de vida. 949, y cuando los haya hecho crecer bien, les suministrará vida de gloria en la eternidad. 949, sin embargo, cual no es mi dolor, que si bien no pueden arrancar el árbol, no pueden tocar el tronco, muchos tratan de cortarme las ramas para hacer que las almas no reciban la vida y quitarme toda la gloria y el placer que este árbol de vida me habría producido. 950, noviembre 9, 1902 Diferencia entre el obrar de Jesús y el obrar del hombre 1050, mientras estaba deseando a mi adorable Jesús, ha venido con el aspecto cuando sus enemigos lo abofeteaban, le cubrían el rostro de escupitinas y le vendaban los ojos. 1050, él, con admirable paciencia todo lo sufría, es más, parecía que ni siquiera los miraba, tan ocupado estaba en su interior, viendo el fruto que aquellos padecimientos le habrían producido. 1150, yo miraba todo con asombro, y Jesús me ha dicho, hija mía, en mi obrar y sufrir, no miré jamás hacia afuera, sino siempre hacia adentro, y viendo el fruto, cualquier cosa que fuera, no solo la sufría, sino la sufría con deseo y avidez. 1150, en cambio, el hombre, todo lo contrario, al obrar el bien, no mira hacia adentro de la obra, y no viendo el fruto, fácilmente se aburre, se fastidia todo, y muchas veces deja de hacer el bien. 1250, si sufre, fácilmente se impacienta, y si hace el mal, no mirando hacia adentro de aquel mal, con facilidad lo hace. 1350, después ha agregado, las criaturas no quieren persuadirse de que la vida va acompañada de varios y diferentes acontecimientos, ahora sufrimientos, ahora consolaciones. 1450, después ha agregado, y son las plantas, las flores, las que dan el ejemplo con estar sometidas a los vientos, nevadas, granizadas y calores. 451, noviembre 16, 1902 La palabra de Dios es alegría. El confesor le dice que Monseñor ordenaba que por ningún motivo debía venir más el sacerdote para hacerla salir de su acostumbrado estado. 461, esta noche la he pasado muy angustiada. Veía al confesor en actitud de darme prohibiciones y órdenes. 471, el bendito Jesús por poco tiempo ha venido y solo me dijo, 482, hija mía, la palabra de Dios es alegría, y quien la escucha y no la hace fructificar con las obras, le pone una tinta negra y la enfanga. 482, entonces, sintiéndome muy sufriente, he tratado de no poner atención a lo que veía, y encontrándome en este estado, ha venido el confesor diciéndome, 493, que Monseñor ordenaba que por ningún motivo debía venir más el sacerdote a hacerme salir de mi habitual estado, sino que por mí misma debía salir de él, 494, cosa que durante dieciocho años jamás he podido obtener, por más lágrimas y oraciones, votos y promesas que haya hecho al Altísimo, 504, porque lo confieso ante Dios, que todo lo que he podido pasar de sufrimientos, no han sido para mí verdaderas cruces, sino gustos y gracias de Dios, 504, y la única verdadera cruz para mí ha sido la venida del sacerdote. 505, entonces, conociendo por tantos años de experiencia la imposibilidad del éxito, mi corazón era lacerado por el temor de no poder obedecer, 505, no haciendo otra cosa que derramar lágrimas amarguísimas, rogándole a aquel Dios que es el único, que observa el fondo del corazón, que tuviera piedad de la situación en la cual me encontraba. 515, mientras rezaba, llorando, he visto un rayo de luz y una voz que decía, 516, hija mía, para hacer conocer que soy yo, lo obedeceré a él, y después de que haya dado pruebas de obediencia, él me obedecerá a mí. 526, y diciendo yo, señor, temo demasiado el no poder obedecer, él ha agregado. 537, la obediencia desata y encadena, y como es cadena, ata al querer divino con el humano, y de ellos forma uno solo, 547, de modo que el alma no obra con el poder de su voluntad, sino con el poder de la voluntad divina, y además no serás tú la que obedecerá, sino yo, que obedeceré en ti. 548, después todo afligido ha agregado. 559, hija mía, no te lo decía, que tenerte en este estado de víctima, y comenzar los estragos en Italia, me es casi imposible. 559, entonces yo he quedado un poco más tranquila, pero no sabía en qué modo debía realizar esta obediencia. 559, entonces yo he quedado un poco más tranquila, pero no sabía en qué modo debía realizar esta obediencia. 559, noviembre 17, 1902. Imposibilidad de perder los sentidos. Es decreto de la voluntad de Dios servirse del sacerdote para recobrarla del estado de sufrimiento. 559, siendo la hora de ser sorprendida por mi habitual estado, con gran amargura mía, pero amargura tal que semejante no he sentido en mi vida, 559, mi mente no sabía más perder los sentidos, y mi vida, mi tesoro, aquel que formaba todo mi gusto, mi todo amable Jesús, no venía. 559, trataba de recogerme por cuanto podía, pero sentía tan despierta mi mente que no podía perder los sentidos, ni dormir. 559, por eso no hacía otra cosa que quitar el freno a las lágrimas, hacía cuanto podía, para seguir en mi interior lo que hacía en el estado de pérdida de los sentidos. 559, y una por una recordaba las enseñanzas, las palabras del modo como debía estarme siempre unida con él. 559, y estas eran tantas flechas que herían mi corazón acervamente, diciéndome, 559, ay, después de quince años que lo has visto cada día, 559, ¿cuándo más, cuándo menos, cuándo tres o cuatro veces, y cuándo una, 559, cuando te ha hablado, y cuándo en silencio, pero siempre lo has visto, pero ahora lo has perdido, 559, no lo ves más, no oyes más su voz dulce y suave, para ti todo ha terminado. 559, y mi pobre corazón se llenaba tanto de amarguras y de dolor, que puedo decir que mi pan era el dolor y mi bebida las lágrimas, 559, y tan saciada estaba de ellas, que ni una gota de agua entraba en mi garganta. 559, a esto se agregaba otra espina, el que muchas veces había dicho a mi adorable Jesús, 559, cuánto temo que mi estado sea todo fantasía mía, que sea fingimiento. 559, y él me decía, quita estos temores, después verás que vendrán días, 559, que a costa de cualquier esfuerzo y sacrificio que querrás hacer, para perder los sentidos, no lo podrás hacer. 559, a pesar de todo esto, sentía calma en mi interior, porque al menos obedecía, si bien me costaba la vida, 559, de donde creía que así debían continuar las cosas, convenciéndome de que el Señor, como no me quería más en aquel estado, 569, si había servido de monseñor para darme esa obediencia, por lo que después de haber pasado dos días en la noche, 579, me disponía a hacer la adoración al crucificado, y un rayo de luz se hacía ante mi mente, me sentía a abrir el corazón, y una voz me decía, 579, por pocos días te tendré suspendida, y después te haré caer de nuevo, 579, y yo, señor, me harás tú mismo volver en mí, si me haces caer, y la voz, no, es decreto de mi voluntad, 579, servirme de la obra del sacerdote, para hacerte recobrar de ese estado de sufrimientos, 579, y si quieren saber el por qué, que vengan a mí a preguntarlo, 589, mi sabiduría es incomprensible, y tiene muchos modos inusitados para la salvación de las almas, 599, y si bien incomprensible, si quieren encontrar la razón, vayan al fondo, que la encontrarán clara como el sol, 599, por pocos días te tendré suspendida, y después te haré caer de nuevo, 609, y yo, señor, me harás tú mismo volver en mí, si me haces caer, y la voz, no, es decreto de mi voluntad, 609, servirme de la obra del sacerdote, para hacerte recobrar de ese estado de sufrimientos, 609, y si quieren saber el por qué, que vengan a mí a preguntarlo, 609, mi sabiduría es incomprensible, y tiene muchos modos inusitados para la salvación de las almas, 609, y si bien incomprensible, si quieren encontrar la razón, vayan al fondo, que la encontrarán clara como el sol. 609, y así, él decía, y yo lo seguía, pero como no lo veía, mi corazón era despedazado continuamente por el dolor, 609, y para interrumpir de vez en cuando mi llanto, me llamaba continuamente, 609, y ahora enseñándome alguna cosa de la pasión, explicándome el significado, 609, y ahora me enseñaba a hacer lo que hacía en su interior, en el curso de su pasión, 609, que por ahora omito escribir, reservándolo para otro tiempo, si Dios quiere. 609, así, he continuado por otros dos días.